Estamos muy contentos con el centro nuevo, tiene muchísimas posibilidades, son 11.500 metros cuadrados, el otro apenas tenía 150-170 metros cuadrados, tiene una nave felina, un edificio felino de 300 metros cuadrados que tiene para albergar muchos gatos, incluso distintos grupos, podemos hacer separación entre inmunos, lucémicos, tiene una nave canina también muy extensa con 40 cheniles, algunos son de cuarentena, otros para madres con cachorro, y luego tiene un edificio principal que tiene la función administrativa para el descanso del personal y una completa clínica veterinaria, pues para rayos X, tiene para ecografía, tiene para hospitalización, tiene el quirófano, la consulta. Para ellos es mejor porque los gatos tienen más espacio, una habitación grande, con salida al exterior, los perros tienen también lo que es la parte exterior, también tienen mucho más sitio que antes, entonces lo importante es que los animales estén mejor. Aquí tenemos mucho espacio para que los perros corran, para que los perros estén en distintos sitios, puedan hacer distintas terapias, para que estén con un equilibrio emocional muchísimo mejor. ¡Gracias!